5 cosas que me gustan de internet 1 aprendizaje para aprender muchas cosas nuevas y en muy poco tiempo 2 comunicación o transmitir mi mensaje muy fácilmente y ustedes lo pueden ver rapidísimo 3 entretenimiento puedo divertirme mientras aprendo y así poner en práctica cosas nuevas 4 trabajo puedo divertirme y grabar vídeos mientras les enseño a ustedes todo lo que yo sé y todo mi conocimiento quinto crear una comunidad en la cual podamos aprender y despejar dudas mutuamente hola a todos yo soy carlos de la granja del borrego y el día de hoy vamos a hacer un recorrido por toda mi granja veíamos en un pueblo acá cerca en la vega veníamos acá a la granja pero no tan seguido entonces nunca puede tener como un cultivo como serio así proyectos así serios serios es las gallinas y el tomate para comercializar ya restos cultivos si son para para los animales ya hasta hace un año que yo me vine acá a quedar a dormir una noche con mi papá y desde ese día pues yo no volví al pueblo y a los 15 días ya estaba toda la familia viviendo acá a mí me gustaba sembrar yo así hay videitos con mi celular ahí no grababa y un día íbamos a hacer un semillero de pimentón de pepino de todas las plantas que encontramos fue que vino el hermano ya mi hermano y pues me dijo que vamos a ver si le gusta la gente qué tal y pues lo grabamos al día siguiente bueno ese mismo día lo editamos lo miramos y al día siguiente lo subimos y pues a la gente le gustó y ya después empezamos a mejorar la calidad de los vídeos la gente no se empezó a enseñar ya después la gente nos daba consejos y fue evolucionando pero pues si empezó hace como nueve meses un año si el internet nos ayudó artísimo a evolucionar porque pues como nosotros subíamos todo lo que grabamos lo subíamos a las plataformas digitales a instagram a youtube a tick tock pues la gente nos fue dando consejos y también igualmente las plataformas nos fueron ayudando entonces la gente nos daban consejos entonces nos decían mejor por la mano en este lugar para que haya mejor iluminación ya después empezamos a buscar tutoriales en internet de cómo editar el tema de las transiciones cómo tener mejor audio cómo exportar los vídeos entonces pues si nos ayudó mucho porque hay muchísima herramienta que se nos podemos utilizar mediante el internet que nos puede ayudar muchísimo en el tema de mejorar la calidad de los vídeos y de las cosas que hacemos me gustaría invitar a la gente a que crearan contenido como de valor en contenido que si tú eres bueno no sé en el tema de los animales hacer contenido de eso para que la gente también pues empape de eso y le guste y puedes hacer contenido de lo que te gusta y que le pueda ayudar a las personas sería algo muy chévere y todos podríamos aprender por el internet tres cosas buenas que te da el internet conocimiento instantáneo puedes leer libros aprender en tutoriales ver imágenes etcétera buena comunicación te puedes conectar con otras personas y aprender cosas nuevas y entretenimiento te puedes entretener y divertirte a la vez así que ya sabes úsala con mucha responsabilidad porque es una herramienta muy poderosa chao